Hola y bienvenidos a otro vídeo de Mateo Fácil. En este vídeo vamos a calcular la transformada de Laplace de una potencia de t donde n es un número entero positivo. Bueno, para calcular esta transformada lo que vamos a hacer es utilizar la definición directamente de la transformada de Laplace, que es esta de aquí. La transformada de f de t es la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st por dt. En nuestro caso f de t es t a la n, así que sustituyendo aquí nos queda que esto es igual a la integral de 0 a infinito de t a la n por e a la menos st por dt. Aquí lo que vamos a hacer para resolver esta integral es un cambio de variable. Vamos a empezar haciendo que una nueva variable que vamos a llamar u sea igual a s por t. De aquí vamos a calcular el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a s por el diferencial dt. Simplemente hay que recordar que se deriva el lado derecho. La derivada de st es s y se multiplica por el diferencial de la variable que es dt. Ahora, como esta es una integral definida, bueno, una integral impropia, pero tiene aquí límites de integración, hay que verificar, bueno, hay que ver cuáles son los límites de integración en la nueva integral, en la integral con las nuevas variables. Para eso lo que hacemos es primero ver si t vale cero, ¿cuánto vale u? Bueno, si t vale cero, aquí nos queda s por cero, que es cero, así que u valdría cero. Entonces, si t es igual a cero, u vale cero. Y hay que verificar también el otro límite de integración, que en este caso es infinito. Entonces hay que ver si t tiende a infinito, ¿a qué valor tiende u? Bueno, pues como t tiende a infinito, al multiplicar por s sigue tendiendo a infinito, si s es un número positivo, entonces u tiende a infinito. Entonces si t tiende a infinito, u tiende a infinito. Esto si s es un número positivo, así que podemos restringir el dominio de la transformada de Laplace a los valores de s que sean positivos. Bueno, de aquí también podemos despejar el valor de t, pasando la s dividiendo, nos queda simplemente que t es igual a u sobre s. Y también podemos obtener el valor de dt, pasando la s dividiendo, nos quedaría que dt es du sobre s. Sustituyendo todo eso aquí, nos va a quedar que esto es igual a la integral de cero a infinito. O sea, los límites de integración quedan iguales, porque como vimos ya, u va de cero a infinito también. Y en lugar de t ponemos u sobre s, esto elevado a n. Luego tenemos e elevado a menos st, pero como hicimos st igual a u, nos va a quedar e elevado a menos u. Y en lugar de dt ponemos du sobre s. Entonces nos queda du sobre s aquí. Fíjense que esta fracción que está siendo elevado a la n, podemos separarla como u a la n sobre s a la n. Y aquí s es una constante. Podemos multiplicar esta s a la n con esta s de aquí, quedándonos s a la n más 1. Y como es una constante, la sacamos de la integral. Solo que como está en el denominador, debe seguir en el denominador. Así que sale como s a la n más 1 en el denominador y arriba ponemos un 1 para completar la fracción. Y entonces nos queda la integral de cero a infinito de u a la n por e a la menos u por du. Esta integral la podemos escribir también como e a la menos u por u a la n por du. Simplemente estoy invirtiendo el orden de la multiplicación. Y esta integral se puede demostrar por inducción que es igual a n factorial cuando n es un entero positivo. Que como dijimos, bueno, desde el principio estamos considerando potencias de t donde el exponente sea un número entero positivo. Entonces esta integral es igual a n factorial. La demostración de ese hecho la hice en otro video. Les voy a dejar el enlace en la descripción si quieren saber cómo se hace la demostración por inducción. Aquí nada más voy a colocar el resultado. Entonces esto es igual a n factorial y al multiplicar n factorial por esta fracción obtenemos finalmente la transformada de t a la n. Así que la transformada de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Y así hemos terminado de calcular ya esta transformada. Bueno, con este resultado ya podemos transformar expresiones como esta de aquí, polinomios como la transformada de t al cubo más 5t cuadrada menos 3t más 8. Simplemente aplicando las propiedades de transformada de Laplace de una suma, una resta de una constante por una función y la que acabamos de calcular de las potencias de t. Los invito a que ustedes intenten calcular esta transformada de Laplace y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este video apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.